La empresa dedicada a la pesca llamada Oceanografía, dirigida por Amado Omar Yáñez Osuna, obtuvo un gran triunfo este día en contra de la firma Pemex. ¿Qué es el juez de Amado Omar Yáñez? A la compañía liderada por Amado Yáñez, buscando que se cumplan todos los estatutos. Según lo dicho por el juez, se pretende terminar con toda deuda entre Oceanografía y Pemex, resaltando 24 de 45 convenios entre la firma de Amado Yáñez y la dedicada al sector petrolero. Como era de esperarse, Pemex mitigó la idea de una deuda y mencionó que Oceanografía tiene un monto que pagar, cifrado entre los 20 millones de dólares. Esto fue lo que dijo el empresario mexicano Amado Yáñez al respecto, no se puede pretender capitalizar a Oceanografía a costa del patrimonio de Pemex. El arreglo surgió tras un amparo en el que Pemex salió victorioso en 2016, eliminando los cargos que supuestamente Oceanografía designó por incumplimiento en los acuerdos. Oceanografía no quitó el dedo del renglón hasta llegar a un convenio con Pemex, beneficiando a ambas partes y pregonando por una resolución pacífica, por lo que el juez determinó cubrir el monto de los 633 millones de pesos. Zografía Twitter con información de mural, proceso y reforma anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments